bueno bueno buenas hola 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 bienvenidos a un nuevo vídeo más amigos este es el panorama el que se vive en una tarde y pues lo que hago yo es este en las tardes en mis tiempos libres lo que hago es salir a caminar a refrescarme un ratito y a todos los que van a ver y para los que no conocen esta es la calle donde nosotros vivimos y andrés mundos mi hermano andrés mundos se acuerdan del árbol que le había regalado se acuerdan del árbol que le había dado y esta es la casa de él y pues ahora yo decidí salir un ratito de aquí para abajo a ver qué encuentro para allá abajo voy a ir en la calle bueno amigos hola hola saludos esta vez les traigo un nuevo vídeo donde en mis tiempos libres yo pues así es como pueden observar voy en camino hacia abajo y así es donde vamos nosotros gracias gracias hoy les voy a dar a conocer un poquito de la calle donde yo vivo y a ver qué encuentro yo algo de comer pausa y ahora vamos rumbo para allá y a ver qué nos encontramos algo de comer si y si nos encontramos un vendedor de taco ah estaremos dando a conocer a qué sabor se sabe los tacos que hacen porque cocinan aquí porque se supone y me imagino que ha de saber rico verdad porque por la fresca por la calidad de la verdura que es de acá la producción y sígueme bueno aquí pues ya vamos en camino hacia abajo rumbo a la calle rumbo a la calle aquí ya vamos para allá nos queda cerca y como les comentaba amigos aquí ya vamos para abajo y aquí estamos llegando en la calle principal como pueden ver pues aquí el frío está algo exagerado para los que no saben no sabían hoy les traigo diferente un diferente contenido para el canal y esta vez pues les traigo aquí en un puesto de tacos y hoy les voy a dar a conocer a qué sabor sabe a qué sabor sabe me imagino que supongo que ha de ser un sabor único hoy les voy a mostrar de acuerdo como pueden observar estamos en la calle esta es la calle principal la calle principal de aquí de la aldea de donde soy yo y esta vez les quiero decir que nos encontramos a un una 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 taquería y esta vez pues voy a ordenar algo eh qué tal Melvin cómo estamos wow miren estos son los tacos ahorita les voy a dar a conocer un poquito bueno esta vez me encuentro con un amigo él es Melvin qué tal mi amigo Melvin él es uno de esos que conoce estos son los antojitos verdad de la gente sí pues son tacos al pastor ajá ajá al pastor y qué más tengo tacos tacos verdes tengo tacos a la gringa ajá tengo quesadillas también al pastor sí 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 órale y para el día de mañana tengo arroz chino también ajá miren yo que aquí viene mucha gente Melvin sí vienen ¿verdad? sí esto se llena esto se termina este es un exquisito para la gente sí ¿verdad? y más que todo pues yo dije los tacos mexicanos ajá a gente le gusta mucho sí exacto a toda la gente a toda la gente que son de México que nos comenta siempre saludo a todos los de México a la gente de todo el mundo que nos que nos ve más que todo gracias hemos visto los comentarios en diferentes países y pues aquí estoy de vuelta y esta vez pues les traigo diferente contenido aquí a disfrutar unos taquitos como pueden observar estos son los tacos wow eso es una delicia les recomiendo al estilo chapín saludos a todos los suscriptores un saludo a los suscriptores Melvin sí un saludo para todos pues que ven este programa ajá de YouTube este canal de YouTube pues también se invitan que prueben estos tacos en los stores son tacos ¿qué hubo? aunque en cualquier lugar lo pueden comprar son buenos y sí la forma de prepararlos es que los recomiendo también sí les recomiendo les recomiendo esta es la calle principal donde él tiene su puesto acá para la gente que no conoce esta es una calle de donde nosotros somos bueno esta es la calle que nos guía como quien dice el freeway que nos lleva a diferentes departamentos de Guatemala y esta es una de las calles y como lo pueden observar es un puestecito en los presos está está bueno así que amigos saludos a todos saludos a todos sigan más al canal gracias por suscribirse gracias por el ánimo por el apoyo que nos brindan en diferentes países saludos a todos los suscriptores y a todos los que no se han suscrito todavía los invito para que formen parte de la familia y forman parte de la aventura gracias bueno amigos y aquí estoy nuevamente ya listo para disfrutar unos tacos bueno le voy a echar un poco de limón yo me he admirado a los mexicanos que la tradición de ellos es los tacos y les queda bien rico y aquí nosotros también le entramos a los tacos saludos a los de México a la gente que nos ve le voy a hacer un poco de guacamole para un poquito de sabor esto sabe rico y y esto es al estilo chapín le voy a dar una mordida mmm wow esto está rico y aquí hacen unos deliciosos quesadillas si les queda bien delicioso recomiendo con humor gracias por ver el video suscríbanse no olviden dejar su like compartan los videos y espero que pongan parte de la familia y juntos con la lectura saludos a todo a toda la gente donde quiera que me vayan a ver en todo el mundo saludos esto fue un nuevo video a todos gracias 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 por ver el video.